Ready? 5, 4, 3, 2 Yeah, 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 yeah Boy, esto agridulce, for real You took my heart, le hiciste de todo, me dejaste mal for real Ya no quiero mal for real, con nadie más quiero estar for real You took my heart, le hiciste de todo, me dejaste mal for real Ya no quiero mal for real, si no me va mal for real, yeah Sé que tú a mí no me convienes, por más que tú en todas las tienes, yeah You me, oh you, imposible que frene, yeah Ya yo saldé con el calma, mi vibración está muy alta Y dijo que te deja de esos pensamientos que estaba Cuando en la cama los problemas frecamente arreglaban Pa' que te dolo, lo, 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 lo Y eso reemplace mi atención, yo, 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 oh, oh This You took my heart, le hiciste de todo, me dejaste mal for real Ya no quiero amar for real, con nadie más quiero estar for real You took my heart, hiciste de todo, me dejaste mal for real Ya no quiero amar for real, si no me va mal for real You took my heart, hiciste de todo, me dejaste mal for real Ya no quiero amar for real, con nadie más quiero estar for real You took my heart, hiciste de todo, me dejaste mal for real Ya no quiero amar for real, si no me va mal for real Yeah, 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 yeah Haciendo, haciendo, bulla Esto es agridulce Esto es agridulce Esto es agridulce Esto es agridulce